En el día de hoy vamos a hablar de la película Los Caballeros del Zodíaco El origen, el primer capítulo, no sé cómo chingados le llamaron en live action en México Y la sinapsis nos dice Cuando un huérfano de la calle, Seiya, está en la búsqueda de su hermana desaparecida Es cuando se dará cuenta que él tiene poderes ocultos Y él tendrá que descubrir que es la única persona que podrá salvar a una diosa recarnada Wow, ok, 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 ok Este video no va a tener tanta edición, no va a tener como que tanto fieltro O sea, va a haber groserías, va a haber todos los insultos posibles Va a haber errores, va a haber respiraciones Y demás porque rápidamente Tengo que hablar de esta pinche película antes de que se me olvide de la memoria O sea, tal cual de la memoria y de qué se trataba Porque yo la vi hace una semana, creo, la vi Sí, creo que una semana No, 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 hace dos semanas Sí, sí, hace dos semanas, me dice mi live box Hace dos semanas vi esta pinche aberración Y es que es eso, o sea, no es una película en donde yo pueda rescatar Algo interesante o algo que digas No mames, güey Se mira como que algo Un bosquejo interesante Tal vez, o sea, tal vez un poquito Tal vez Es la parte de Seiya y su hermana No digo que lo hayan hecho de la mejor manera O sea, tampoco lo desarrollan O sea, mínimamente Pero ahí está el bosquejo, pues O sea, ver a Seiya intentando todo lo posible Para poder buscar a su hermana perdida Y ver toda la memoria Y luego ver poco a poco lo que sucedió Y de quién estuvo detrás del secuestro de ella O del secuestro y demás Y eso, honestamente, no está tan mal en idea No está tan mal en concepto No está tan mal en papel, pues Si alguien me lo hubiera dicho de una manera tan seria Tan real, o sea, de que me hubieran dicho Eh, vamos a hacer esto Vamos a intercalar como que los flashbacks Durante la película y demás No está tan mal Al menos en idea, en pitch Pero ya quitando ello La película es Pero ya quitando ello La película es Aburridísima Pésima Sin chiste Y lo peor de todo Es que no se siente Como una película De los caballeros del Zodiaco No puedo decir Que yo soy el más fan De la franquicia De la marca De los caballeros del Zodiaco Porque honestamente No lo soy He visto algunos capítulos He visto algunos capítulos Sé quién es ella Sé quién es ella Y sé un poquito acerca De la historia De los caballeros del Zodiaco Del anime Gracias a mi primo mayor Pero ya quitando ello Yo no soy fanático No he visto todos los capítulos No he visto todas las Interpretaciones Adaptaciones Esta serie que hicieron en Netflix Solo vi el primer capítulo Y ya lo quité Porque el doblaje Está horrible Y luego esta película Animada en 3D Que creo que salió Como por 2012 2014 Recuerdo haberla visto Pero no me gustó O sea como que la miré Y dije Va No está tan mal Pero pues no Me ha enganchado Pues para luego Comenzar a ver El caballeros del Zodiaco Pero ya que tanto ello Mínimamente sé Cómo lucen Qué es lo que se trata La historia Y demás Pero tampoco soy un fanático Y tampoco es como que Ah el capítulo No obviamente no Y ver esto con producción Japonesa Y americana Es increíble Que no se parezca Nada O sea cuando digo Nada Es nada Si tenemos lo de Sella Tenemos pues lo del Pegaso Y todo lo que ustedes quieran O sea Tenemos mínimamente Lo básico Y si hay algún fan Que me diga Hay referencias Hay easter eggs Hay guiños Va Yo no sé Pero lo que yo estoy viendo O sea La historia El arco Los arcos Lo visual Y demás No son los caballeros del Zodiaco Quitando que los trajes Se miran Feísimos Porque la neta Cuando los caballeros Usan sus trajes Se miran muy mal Se miran muy novato Como si fuera hecho de un fan Pero lo peor de todo Es que a lo mejor Un wey de la Freaky Plaza Tenga un mejor cosplay De los caballeros del Zodiaco Que esta pinche película Porque se miran Falsos Se miran como que De la nada Dijeron Ah póngaselo Si ya No lo hemos terminado Pero pues ahí está El pinche primer modelo Wey A nadie le va a importar Wey Y luego también Los poderes El arco de los personajes La manera como Están interpretados Las reinterpretaciones Y demás No son los caballeros del Zodiaco Y se siente más La influencia De otras propiedades Como por ejemplo X-Men 3 La batalla final Creo que se llama La última batalla Que es esta película Cuando los X-Men Tenían que detener a Jean Grey O sea la primera vez Que adoptaron la saga Phoenix En el cine Bueno adaptaron entre comillas Y por cierto En esta película Está la actriz Que interpretó Jean Grey Phoenix En la trilogía original De los X-Men Que le dan un look Muy pero muy parecido A Jean Grey En esa película en específico Que dije A la verga Que pedo Luego también tenemos Todo como que Esta tecnología Como si fueran Cyborgs y demás Y dije Que no aporta Nada O sea yo miro Los Cyborgs y demás O sea el diseño La caracterización De los trajes La manera como se mueven Su forma de combate Y demás Y no se mira Para nada bien Se nota lo alejado Que está dentro Del concepto De los Caballeros Zodiacos Del manga Del anime Y demás Que cada momento Que estoy viendo Los X-Men Dije Que tiene que ver Con los Caballeros Zodiacos Y yo soy una de esas personas Que le gusta que un director Escritor Productor Juegan con el concepto De una marca Del nombre De la franquicia Y demás Es que ese es el problema No se sienten Los Caballeros Zodiacos Con todos los cambios Que le hicieron Pudieron haber tenido Estos cambios Que vemos en la película Y aún así Tienen la misma esencia De los Caballeros Zodiacos Pero tristemente no Ninguno de los personajes Tiene un arco Que digamos Wow Como había mencionado Lo de Sella Y su hermana En idea es interesante Pero cada vez que la película Lo quiere volver a tocar Lo quiere como que Darle ese énfasis A la historia Y demás No se siente tan acorde Cada momento Que si ella Se siente como que débil Y cuando recuerda A su hermana Y demás No le terminé de comprar Porque el actor Actúa pésimo Pero luego Lo vamos a decir En lo malo Luego tenemos a Sina Que es esta bata De la diosa Athena Que tampoco O sea como que Le da como que Estos minis ataques De que obviamente No puede soportar Todo el poder Todo lo que Contiene un dios Pues o sea En el cuerpo humano De esta muchacha Pero es que Tampoco funciona Porque cada momento Que cortamos con ella Se repite La misma secuencia De siempre Sina está algo tranquila O está a dormir Luego de la nada Le da unos ataques Porque está viendo Las visiones Lo que va a suceder En el futuro Y tiene mucho miedo Y demás Y así una y otra Y otra y otra Y otra y otra Y otra vez No funciona Luego tenemos Todo este dramón De los padres de Sina O sea Gurat y Alban Que honestamente Sina bien mínimo Le intenta en algunas encenitas O sea mínimo poquito O sea Poquito a poquito Pero pues Actúan todos Terribles pues Con el libreto Dirección y demás Pero ver todo este drama De los padres De no Es que yo te dije De que teníamos que cuidar A nuestra hija Pero tú querías quitarla De esta diosa Pero aún así La puedes llegar a matar Pero no te das cuenta De que tenemos que amar A nuestra hija A pesar de todo Lo que le está sucediendo Y la tenemos que apoyar Y demás No we Cada momento Que vemos ese drama Entre los dos Con lo de la hija Y demás No we Está espantoso O sea la neta Dije Está espantoso Y luego tenemos a Casios Es un villano Pues que literalmente No le dan nada O sea mínimo Como que intentan Hacer esta rivalidad Entre él y Seiya Pero en el momento Cuando ya es la final Entre ellos dos Pues no funciona O sea se siente Muy extraño Se siente como que Fuera de lugar Y también Nero No sé qué chingados Hace en la película Hay momentos Que está con la mamá De Senna Pero en otros momentos Como que la está Traicionando por detrás Y en el momento Cuando ya la traiciona ¿Cuál es el plan De él? O sea Exterminar la diosa Atena Pero ya quitando ello No wey Y luego es algo Que también me encabronó De la película Porque cada momento Está cambiando de Ok tenemos que hacer Estas cosas Pero luego también Tenemos que hacer Estas cosas Pero no lo tenemos Que hacer Porque tenemos que Regresar a lo que Habíamos establecido Al inicio Pero luego tenemos Que regresar acá Y es como wey No hay nada wey O sea no hay nada La película dura Una hora 52 minutos Y no les miento Ha sido la única vez Que cuando yo veo Una película En el cine Sacaba mi celular Para revisar mensajes De Instagram Whatsapp Messenger Twitter Y entre otras aplicaciones Más de una vez Porque yo soy una De esas personas Que siempre apaga el celular Y voy a ver la película Aunque sea mala y demás Pero como esta película Es aburridísima No tiene chiste Técnicamente El librato se siente Como si fuera Una idea Ni un borrador Una idea vacía Y los productores dijeron Queremos esa mamá Porque te voy a poner El pinche nombre Y luego los actores En esta película Todos O sea Literalmente todos O sea Los voy a nombrar cada uno Hace yo como Seiya Fankis Jansen Como Gurat Madreza Eisenman Como Sienna Dio Tinoco Como Nero Mark Dacascos Como Milo Nick Stark Como Cassius Y Sien Bien Como Alman Kido Todos están terribles Todos actúan terribles Y el muchacho Que hace de Seiya No le voy a reventar la madre No le voy a decir de cosas Pero actúa terrible O sea Puede estar carita el muchacho Si ustedes quieren y demás Pero actúa terrible Tiene la misma expresión Tanto corporal Facial Y en la voz Durante toda la puta película En ningún momento Cuando recuerda a su hermana Cuando está débil y demás Cambia de expresión Nunca sucede eso Siempre tiene la misma cara Durante toda la película Y yo le decía Wey No te quiero reventar la madre Porque yo sé que a lo mejor En Japón eres bueno y demás Pero En esta película Estás actuando tan mal Que yo me estaba riendo Cada momento Que intentaba como que Ay estoy triste Yo me estaba riendo Y dije Pobrecito O sea la neta Pobrecito Los efectos visuales Son risibles Porque La película costó 60 billones de dólares Está haciendo un fracaso Impresionante Y la neta Se lo merecen Porque pues no mames Ni tienes un buen concepto Buenos arcos de personajes Un CGI O estilo visual Interesante O sea nada O sea en esta película Nadie pues para mí Se merece el fracaso Y demás Pero una cosa Es que haya costado 60 billones Y poner la típica excusa Ah es que no tienen Tanto presupuesto Pero hay escenas En donde el CGI O el estilo visual O el diseño de producción Que está horrible Los vestuarios Están horribles Y demás Se nota mínimamente El esfuerzo Y se nota que realmente Están haciendo todo lo posible Para que esos 60 billones Valga la pena En cada escena No No En ninguna escena Con los efectos especiales Se mira mínimamente decente Se nota que era un concepto 3D De los diseños Que iban a poner la película Y de vez de renalizarlos Y de vez de ponerle Un mejor silla Y demás Pusieron el concepto de 3D Cada momento Que estamos en la nave De este rico Del papá de Siene Y demás Se mira horrible Se mira horrible Hay un momento Que hay una explosión Gigantesca Y dije Está horrible He visto güeyes Con 500 mil dólares Que con una explosión Lo hacen mil veces mejor Que en esta película Y luego O sea Para que se noten Lo terrible del CGI Solo pongan Los primeros minutos De esta película Se la van a ver Cueban Y demás Y Dios mío güey He visto anuncios 3D De videojuegos Como Diablo y demás Que se miran mil veces mejor Que el inicio de esta película Y luego ya ni hablemos De las escenas de pelea Están grabadas De una forma curiosa En donde cada momento Que mandan a lanzar el golpe A la patada y demás Pese a ser como que la cámara Se mueve Y pues A ritmo del golpe y demás Pero Se mira mal Se mira horrible Luego la edición El montaje No, no, no En conclusión Los que vieron Zodiaco Es una terrible película Cero de diez Bye